El líder de la banda costarricense Revolution, Christian Chacón, llegará a Nicaragua con la finalidad de participar con el grupo La Calle en un homenaje musical destinado a recordar la gesta de John Lennon, quien este 8 de diciembre estará cumpliendo 32 años de haber sido asesinado en Nueva York por Mark Chapman. Christian anunció desde San José, Costa Rica, que el homenaje a Lennon será el 8 de diciembre en el restaurante y el semáforo de la ciudad de Estení, ubicada a 147 kilómetros al norte de Managua. Para el domingo 9 de diciembre, Christian y el grupo La Calle reeditarán ese homenaje musical en el Muelle Salvador Allende de Managua, ubicado en las mediaciones del costado norte del Teatro Nacional Rubén Darillo, donde la entrada será gratuita, según confirmó el director de la agrupación musical que acompañará al cantante costarricense. Desde la capital costarricense, el cantante y líder de la banda Revolution, Christian Chacon, envió a los nicaragüenses el siguiente mensaje. Hola gente linda de Nicaragua, soy Christian Chacon, desde Costa Rica del grupo Revolution. Un saludo para todos mis hermanos, estoy muy contento de visitar por octava vez ese hermoso país de Nicaragua. En esta ocasión estaremos en el departamento de Estelí, creo que es el restaurante semáforo, con un homenaje a Joe Lennon, recordando los 32 años de su partida. Acompañado por supuesto con el excelente grupo La Calle, estaremos interpretando temas como Imagine, You Like Starting Over, Revolution, Big A Funny, Woman, todos los clásicos de Lennon, junto con música de los Beatles. Así que Dios me los bendiga, vamos a pasar la de acá chimba y nos vemos pronto el 8 de diciembre. Un abrazo, Nicaragua. El líder de la banda costarricense sentó un presidente en la historia de los espectáculos en Nicaragua, ya que durante el homenaje al 72 aniversario del natalicio de John Lennon, realizado en Managua en octubre pasado, interpretó con el grupo La Calle 17 temas del enigmático músico británico de la banda de Liverpool. Christian abrió su concierto después de las 11 de la noche interpretando el enigmático tema, Come To Get It, una canción escrita por John Lennon y acreditada Lennon McCartney. Fue un viaje musical por el tiempo que llevó a los presentes a recordar a aquel músico y compositor que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de los Beatles, una banda de rock británica activa durante los años de la década del 60. Chacón, quien se inició siendo niño con la música de los Beatles, que escribió en Greenwater Revival y la misa campesina nicaragüense que escribiera Don José Manuel Salvador Daly, que después popularizó en los años 70 el cantautor nicaragüense, Carlos Mejía Godoy, se mostró muy agradecido por el recibimiento que le dio el pueblo nicaragüense. A continuación escucharán uno de esos 17 temas musicales que hizo con el grupo La Calle en el restaurante Ruta Maya de Managua. La Calle en el restaurante Ruta Maya de Managua. La Calle en el restaurante Ruta Maya de Managua. A ver si nos ayudan. La Calle en el restaurante Ruta Maya de Managua. Stand by me, stand by me, stand by me We never always come to roll and stand by me All night, stand by me Stand by me, stand by me, stand by me All night, stand by me Stand by me, stand by me All night, all night, use me All night, use me All night, all night, use me All night, all night, use me